Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy 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 bien. Nuevamente haciéndoles un nuevo videíto. Les quiero platicar que he comprado estas pinzas horquillas. Yo las conozco como horquillas. Son estas pinzitas para colgar la ropa. Y compré este cuadro de estantería que me pudo haber encantado mucho. Y lo compré realmente para cositas que a veces no sabemos ni en dónde poner. O para recordatorio. Es que se me cae esto. O como recordatorio. Bueno, vamos a pararlo para que se vea mejor. Pero lo pueden poner inclinado. Como ustedes lo quieran ver. Miren. Yo realmente lo estoy... Lo compré para utilizarlo para poner diademas. O mismos lentes. O por qué no. Estas pinzas yo las compré. Para poner como recordatorios. Miren. Checan. Y se ve muy padre. Y está como muy... Pues muy práctico. Porque a veces no sabemos ni en dónde poner tanto ticherito que tenemos. O colgar tus collares. Es... Ay, no sé. A mí me pudo haber encantado. Y realmente no está caro. Me costó 30 pesos. Y el paquete de pinzas 20. Están muy prácticos para colgar recordatorios. Tus lentes. Tus diademas. Los collarcitos. Con otra pinza. No sé. Ahí se pueden utilizar para muchas cosas. A mí me pudo haber encantado. De hecho quiero comprar otro de este. Pero más grande. Para dividirlo en el... Lo que es la entrada. Porque Jerónimo. Mi mascota. Se me pasa a los cuartos. Y me hace un... Cochinero. Entonces... Eso no quiero que pase. Entonces esto se me hizo súper práctico. Para que... Si ustedes lo quieren realizar. Y la verdad no cuesta mucho. Bueno. Por hoy ha sido todo. Cuídenseme mucho. Recuerden que en casita los esperan. Adiós.